Una vez que estuve en una propaganda, uno no parece, pero has de cuenta, estaba yo grabando una propaganda para Inca-Cola y te dicen, bueno a ver, al momento de beber, concha hay uno abajo, ahí lo bajé, al momento de beber fíjate que el logo se vea para la cámara, la estrella para la cámara, este, claro levanta más el brazo, porque en realidad como tomamos por lo general, pues no es como se toma en las publicidades, porque yo no levanto todo el brazo, o sea, viste que no sé si, viste que está en la botea perpendicular a la cara, pues así nunca tomamos por lo general. Después era eso, después era como que, yo me acuerdo que tenía que tomar, no, decir una frase, ok, y tomar, para esto, era, no sé, creo que si le pedo sale volando, para esto había un men que cada vez que tenía que hacer, cada vez que me equivocaba, este, venía con un sprite y le tiraba a la, le tiraba a la gaseosa para que se vea como que recién sacada, salida de la refri, viste que están así, uy, están que te matan, ¿verdad entonces? ¿Cómo que me matan? Ah no, ahí está, están matando. Buena, 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 ¿hay otro más arriba o no? Ajá, no había el otro. Ah vale, no, bueno, eso que cuando, este, como que recién sacas la gaseosa de la refri y tienen las gotitas esas, bueno. Bueno, viene ese men a tirarte la sprite, después había otro que era de, de, que tenía que grabar el sonido, porque por algún motivo no lo grababan, este, uno solo, y otro men que se encargaba de, este, de la cámara, entonces había otro, un cuarto, que se encargaba de decirle a todos, ya, este, acción, no sé qué. Este, y cada vez que me equivocaba, yo me ponía cada vez más nervioso porque todos, esos cuatro huevones tenían que rehacer todo lo que estaban haciendo, y yo solamente esperando que un estúpido sea yo, diga una frase bien y tome la risa como debía, porque era como que, a ver, dices, párate acá, mira la frase, digo, mira la frase, mira la cámara, tomas y sonríes. Y yo era como, a la verdad, pues si, no está tan complicado, mi cerebro, mi cerebro lo entendía. Sí, 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 sí. Es un pedido porque te pones como nervioso, sí. Además, ya hay, o sea, ya son varios factores, cuando estás ahí, en ese punto ya son varios factores, bueno, párate acá, toma. Hay unos huevoyes viéndote, direccionándote todos. No, claro. Te ponen una X en el piso de... Sí, 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 te ponía un círculo. Tienes acá, tienes que párate en este punto, tomar la gaseosa de manera que se vea la huevada, este, bueno, mirar de frente, sonreír, no moverte mucho porque si no te descuadras y aparte de todo eso, recordar la frase porque, bueno. Y bueno, y si eso, ya si quieres agregarle lo que acabas de decir, de ponerte nervioso porque hay 50 personas, no solamente viéndote que si no que, que si te equivocas tiene que rehacer todo y era como, ala, estuve en medio, ahora más, no, 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 no me acuerdo cuando estuve grabando ese. Y todas ahí, igual era medio buena onda, pero no sé. En el fondo pensarán cuándo van a decir, o sea, cuándo va a decir la frase, cuándo lo va a decir. Di tu frase, di lo tuyo. Di lo tuyo, di lo tuyo. Sí, fue algo enriquecedor, pero traumático.